Hace unos días me estaba contorreando con mi camarada, el perro viejo, sobre maquinarias de la guitarra, sobre los afinadores, sobre angulación que va en la maquinaria, o puede ser en el puente, en el cuerpo. Este, y, o sea, afecta directamente a la presión que se le hace al puente, a la madera, a la tapa, que es lo que hace, que aumenta o disminuye la resonancia. Bueno, obviamente no sirvió nada de esto, yo soy un pendejo que hace este pedo. Pero bueno, aquí tengo unas guitarras, aquí tengo en este caso la primera que hice, la cuarta que hice y la 27 que hice. Estas tres guitarras son muy impresoras para mí y aquí podemos ver la diferencia en el sonido. No sé si están ahorita muy afinadas, pero bueno, la primera que hice tiene ese tipo de maquinaria y el puente, el knot, está recto completamente. Aquí tendría que tener algo para impulsarlos abajo, no lo tiene, pero como quiera, aquí de alguna manera está haciendo el corte en esta parte y hace que suene, y hace que suene al final. El caso es que si esta parte de aquí, en lugar de estar recta, está inclinada hacia abajo, hace que las cuerdas estas, estén haciendo mayor presión sobre el knot, sobre el hueso. Y es lo que tengo aquí en esta otra guitarra, aquí estoy usando maquinaria como una guitarra clásica o una guitarra española, entonces estas hacen su fuerza, jalan hacia abajo, aquí se nota claramente. Entonces la fuerza aquí en esta otra guitarra, entonces la afinación mejora bastante. Ahora, tengo esta otra, la 27, la consentida, en la que también tenemos ese tipo de maquinaria, pero tenemos aparte esta angulación del headstock, lo que hace que garantice que tengas mayor presión sobre el knot. Esta está desafinada, pero bueno, eso hace mayor presión aquí, bueno, ahora, estas tres guitarras están rectas aquí en esta parte, si te fijas está derechito, ¿sí? Aquí está también está derechito, ¿sí? Y en la otra, también está derechito. Aquí se ve un poquito más inclinada, pero bueno, si esta parte de aquí, quisiéramos que estuviera más levantada y el brazo inclinado, tendríamos mayor presión aquí en el puente, lo que haría que al tener mayor presión tengas mayor vibración de la caja y se escuche más fuerte el sonido, entonces se escucharía mejor. Este, ese ejemplo, ahorita no lo traigo aquí, lo traigo en un, lo tengo en la guitarra que últimamente he estado usando más. Entonces, ese consejo lo aprendí de PJ, JP, KP, PK, no me acuerdo cómo se llama, ahí está en el Facebook, digo en el YouTube, búscalo. Ese, ese, ese consejo te ayuda bastante, que tengas mayor presión aquí, pero bueno, ahorita lo que quería hablar era sobre la angulación del headstock, ¿sí? De la cabeza, de la pala de la guitarra, que va a hacer que tengas mayor presión sobre, sobre el note, ¿sí? Sobre la, la cejuela, sobre el hueso, la manera como tú le quieras decir. Aplica eso y va a mejorar bastante el sonido de tu guitarra. Gracias. Gracias.